Vivencias Abiertamente La columna de la psicóloga Gabriela Cuadro En Vivencias Ya estamos con Abiertamente La columna de la psicóloga Gabriela Cuadro Hoy vamos a estar hablando de cómo podemos prevenir La conducta suicida En la columna anterior comenzamos a hablar y a escuchar Como forma de prevenir el suicidio en personas mayores Y hoy continuaremos con Gabriela Enfocándonos en la prevención de la conducta suicida Y quizás analizando signos que pueden ser de alerta y de consulta Muy buenas tardes Gabriela Muy bienvenida ¿Qué tal? Muy buenas tardes Andrea Buenas tardes para los oyentes Un gusto estar nuevamente con ustedes Igualmente Gabriela Continuamos este tema que Como yo decía en la introducción Comenzamos el programa pasado Y seguiremos ahondando en este programa Viendo de qué forma prevenir el suicidio De qué manera Cuáles son los signos de advertencia A los que tenemos que estar alerta En personas adultas ¿No? Así es Y bueno, como decíamos Desmitificamos el otro día Algunos mitos y algunas verdades En cuanto a las conductas suicidas Como repasar un poquito para entrar luego En cómo podemos ser clave en esta prevención Claro La persona que tiene pensamientos, rumiaciones, suicidas Y puede verbalizar Eso ya es un paso positivo Porque es un llamado de atención Un pedido de ayuda Claro Entonces no es que la persona que hable Realmente no tenga la intención de hacerlo Sí está teniendo esas ideas Y de alguna manera nos la comunica Y así es donde entramos nosotros En qué podemos hacer Y bueno, somos clave en ese En ese qué podemos hacer En esa prevención Ser conscientes Que el De qué se trata el suicidio Por qué se da Ser sensibles con los demás Ser empáticos Saber que no todos Transitamos las situaciones de la misma manera Ni enfrentamos los problemas De la misma forma Todos tenemos una historia de vida Y diferentes formas De pararnos ante el mundo Y ante los desafíos Y las situaciones que se nos presentan Por eso es tan importante ser sensibles También es muy importante Conocer las causas de suicidio Las señales de alerta Ser cuidadosos Y ayudar a las personas Que se encuentran en este tipo De situaciones difíciles Un duelo Una ruptura sentimental Un estado de depresión El acompañar a la persona Estar allí a su lado Muchas veces Esa persona no necesita Siquiera que hablemos Sino saber que estamos allí Que hay alguien que se sienta Que está disponible Que le da un abrazo Que comparte un tiempo con ella Que a alguien le importa Claro Porque es parte Estas personas Que de pronto Tienen estos pensamientos Suicidas Están sufriendo Sufriendo Y es una forma Que ven en estos pensamientos O en estas futuras conductas De escapar al sufrimiento Al dolor físico O emocional Así es Andrea Están en un sufrimiento Psíquico Y en un bucle De esos pensamientos De esas rumiaciones Y no logran salir de eso Están justamente en eso En un bucle Le dan vuelta A las ideas Y no encuentran Otra opción Y muchas veces El poder hablar Verbalizar Me siento de tal manera Por ejemplo A veces a la clínica Llegan personas Algo muy Muy puntual Digo para tener una idea Llega una persona Y dice Mi vida ya no tiene sentido Me dejó mi esposo No puedo más Todo me sale mal No soy feliz Me siento que soy una carga Ya no puedo soportarlo más Evidentemente Esta persona Está como fijada En ese momento de dolor Como tú bien decís En ese sufrimiento Y entró en ese bucle Que no logra ver Más allá de eso Por eso La necesidad De ser empáticos Con esta persona De preguntarle De indagar Para poder identificar Si está Demostrando algún factor De riesgo Y ser como decíamos El otro día Muy frontales Muy concisos Y preguntarle ¿Estás pensando En suicidarte? Y bueno Dependiendo de la respuesta De esta persona Tenemos que valorar La intensidad De lo que nos dice Preguntarle Todo el tiempo Tenés estos problemas O es en determinadas Horas del día Que te sentís así Claro Y además Tener en cuenta Gabriela A todo esto Que decís Que a veces Hay una gota Que es la que Desborda el vaso Porque este estado En el que está La persona En esa situación Que se encuentra Como en un bucle Quizás haya una gotita Que sea La gotita Que le lleve A tomar esa decisión Entonces Ser muy cuidadosos ¿No? Ser muy cuidadosos Pero Es muy importante Visualizar Y poder Ver que esa persona Está justamente En ese momento Y solo lo podemos saber Si habilitamos Para que esa persona Lo diga Si nosotros decimos Mejor ni le pregunto No vaya a ser Que le dé una idea No voy a A meter el dedo En la herida Ahora que No, pregunta ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás llevándolo De tu separación? ¿Cómo te sentís? ¿Qué proyectos tenés? Y si empezamos a ver Que sus respuestas son No puedo más Con este sufrimiento Mi vida no tiene sentido Estoy cansada De luchar No disfruto de nada Bueno Esas son todas señales De que esta persona Está teniendo Este tipo de pensamiento Este tipo de rumiaciones Y no está logrando Salir de ellas Entonces Es importante No minimizar Ese dolor No juzgarlo Decirle Ay, no es para tanto Yo me separé Yo también perdí Un ser querido No, para esa persona En ese momento Ese sufrimiento Lo es todo Es el centro de su vida Entonces Poder hablar Habilitar el espacio Y si nosotros Vemos que Con nuestra compañía Con las palabras Que podemos brindarle No es suficiente Debemos buscar Ayuda Y para esto Hay diferentes Opciones Por ejemplo Está la línea vida Que aprovecho Y dejo el número Por si alguien Está escuchando Sabe de un amigo O se siente En esta situación Es una línea gratuita Está las 24 horas Es una línea De orientación Para este tipo De De situaciones Que tiene como objetivo Contribuir Justamente Con la disminución De los intentos De autoeliminación Y bueno Lo que tratan Es de tener Una escucha primaria De poder orientar A la persona Generar implicancia Empatía Con esta persona Que llama Y solicita Y bueno Desde ese lugar Activar una serie De protocolos Que son para Valorar el riesgo Desplegar acciones Y coordinaciones Para apoyar A esta persona En ese momento Y esta línea Es muy interesante Porque está Las 24 horas del día En todo Uruguay Y es para Todas las personas Tanto para los usuarios Del sistema De salud Privado Como para el público Es importante Tener acceso a esto Que generalmente Este tipo de situaciones Se dan más en la noche Porque están muy asociadas A la depresión A la oscuridad A la soledad A no poder dormir A no poder dormir Exactamente La depresión Está asociada a esto También existe Un grupo de apoyo A supervivientes Del suicidio Que también Pueden ir Estas personas Que han hecho Intentos suicidas O que O sus familiares Que no saben Cómo manejar No saben Cómo ayudarlas Pueden recurrir Es un grupo De autoayuda Es gratuito Se reúnen Periódicamente E incluso en este momento Se reúnen por Zoom Mira Qué bien Y es interesante esto Porque hay muchas personas Que no quieren salir De su casa Ahora estamos hablando Más allá de lo que es La pandemia Hay mucha gente Que están transitando esto Y se aíslan En su sufrimiento En su dolor Y bueno Pueden recurrir A este número Que es el 099-927-108 Y si no También lo encuentran En Facebook Como Gas Uruguay G-A-S-S Que es el grupo De apoyo A los supervivientes Del suicidio Y son grupos De personas Que han transitado La misma situación Y desde la empatía Desde el entender El sufrimiento Del otro De compartir De solamente sentir Que no soy yo El que necesito Apoyo Necesito ayuda Sino que también Puedo ayudar a alguien También soy importante En esta situación En esta situación De pensamientos Tan negativos Y de tanto dolor Aún puedo ayudar A otros Soy importante Para otros Y eso Hace la diferencia Es muy importante Es muy importante Esta línea Que acabas De pasar De vida Y el canal De Facebook Porque realmente No solo Para la persona Que está Con ese tipo De pensamiento Conducta También como bien Decís Para el manejo De familiares Que tienen Una persona En esta situación O que han sufrido En la familia Un suicidio Pero también Es importante Poder sostenerlos Y ayudarlos Y saber Cómo seguir adelante ¿No? Es muy importante Acudir para personas Que han transitado Por esa situación Y que te pueden Tender una mano Porque te entienden Como nadie más Porque lo han pasado O lo están pasando Este GASS G-A-S-S Uruguay Es el grupo de ayuda A los supervivientes Del suicidio Los pueden encontrar En Facebook E en Instagram Es como los grupos De Alcohólicos Anónimos Y este tipo de grupos Digo, me parece Muy interesante Y allí están Los teléfonos De WhatsApp El correo electrónico Los pueden contactar Les pueden enviar Su duda ¿Qué puede hacer En tal situación? Seguramente Los van a invitar A las reuniones En diferentes lugares De la ciudad Tanto en el centro Como en otros barrios De la ciudad Hay este tipo De reuniones Y son sumamente Valiosas E importantes En esto De prevenir El suicidio En esto De que todos Somos parte De la prevención Por eso Tener cerca En el teléfono En la agenda El número De la línea Vida El número De este grupo El contacto Para pasárselo A alguien De nuestro entorno Que sabemos Que está transitando Por esa situación Y en referencia A esto que tú decías Andrea Para la familia De estas personas Que hacen intentos De autoeliminación O que bueno Que hacen Hacen efectivo El suicidio También está Un grupo Que depende De la UDELAR Que tiene profesionales De sociología Psicología Medicina legal Bueno De diferentes disciplinas Que se pueden contactar Con ellos A través de Correo electrónico Suicidioprevención Arroba Gmail Punto com En esto Ellos le van a dar Atención Específica Al familiar Del suicida Los van A orientar Porque evidentemente Como decíamos El otro día Por cada persona Que comete El suicidio Quedan entre 6 A 14 personas Sufriendo En su entorno Como hemos hablado En otras columnas Todo lo que es La transmisión Transgeneracional De cómo afecta A los diferentes Miembros De la familia Cómo esa misma situación Se pueda ir repitiendo Más adelante Con nietos Con sobrinos Que no se hablan Entonces Acudir a todas Estas organizaciones Estatales Y privadas De la sociedad civil Creo que es muy importante En esta prevención Hablar del tema Acudir A lo que podemos Obtener ayuda Ayuda profesional Ayuda de personas Que han pasado Por la misma situación Hay una serie De resortes A los que debemos Acudir Para terminar Con esta pandemia Que es el suicidio Además Qué importante Que se hable Porque recordarás Que unos años atrás Hasta en los medios De comunicación No se notificaban Los suicidios Porque había Como un mito Que hablar del suicidio Era contagioso Eso que ya lo hemos dicho Y había como falta De poner el tema Sobre la mesa Exactamente Eso La desinformación La estigmatización De las familias Como hablamos En la columna pasada Los mitos Las realidades Por eso me parecía Muy importante Compartir con ustedes Hoy Este tipo de cosas Que tienen que estar atentas Cuando escuchan Decir A una persona Soy una carga No sirvo para nada No quiero dar lástima No tengo salida Solamente Me quiero morir Bueno Si empezamos a escuchar esto Acompañamos a la persona Le damos cariño Estamos a su lado Pero vemos que eso No es suficiente Bueno Acudir a estas Organizaciones Que están disponibles En nuestra comunidad Para contribuir A esa prevención La línea vida Que directamente De la línea vida Van a ser una serie De derivaciones Y orientaciones Tanto para la persona Que está en esta situación Como para su familia ¿Podemos repetir El teléfono De la línea vida? Si, claro que si Y si quieren tomar nota Tal vez pueden llamar A la radio Se los pueden facilitar Si a alguien No le da el tiempo Perfecto Si, si 0800 0767 Es una línea gratuita Las 24 horas del día Muy bien Creo que Todo esto Que has manifestado Yo me voy a encargar De todos estos datos También publicarlos En las redes sociales Porque es muy importante Contribuir Con toda esta información Es una forma más De contribuir Con un granito de arena A que esta información Esté accesible Para esas personas Que están transitando O para amigos Y familia Creo que todos Tenemos que acudir A ellas En esta guerra Contra este flagelo Muy bien Gabriela No sé si te queda Algo pendiente Creo que es un tema Extenso Y que lo vamos a tener Que seguir abordando Desde distintas Aristas Pero no sé Si hoy querés Agregar algo más No, hoy quería Dejar esto Estas líneas De ayuda Para las personas Y bueno Y eso Vamos a atrevernos A hablar Vamos a Desmitificar Todo esto Nos puede pasar A cualquiera Y bueno Como cualquier enfermedad Tenemos que buscar ayuda Y estas líneas De ayuda Creo que van a ser Muy útiles En esta guerra Contra el flagelo Esto era lo que Les quería dejar hoy Un gusto Gabriela Como todos Los miércoles Nos reencontramos El próximo miércoles Muchísimas gracias Un gusto Buenas semanas Para todos Igualmente para ti Agradecemos A la psicóloga Gabriela Cuadro Por su columna Abiertamente Los voy a invitar A hacer una breve pausa Y van a quedar abiertas Nuestras líneas De comunicación Para continuar aquí En vivencias Por Radio Nación Vivencias Vivencias Vivencias